La muerte no es el final. Y hoy, especialmente, y teniendo por esta visita tan especial, tan hermosa que nos ha venido aquí hasta la paciencia del Cristo de la Salud, quiero tener en cuenta que hemos compañeros, antiguas amistades, gente, familia, auténtica, dedicada en concreto a España, a la Nación, y también a que ha muerto como víctima del terrorismo. Por eso, comentamos este reposo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lejura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los principios, ha llegado la hora de que se ha glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grande del frío no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho frío. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Invoquemos ahora a Cristo, vencedor del sepulcro, y hagamos memoria de nuestros, de sus misterios salvadores todos, que arrancó a los hombres del poder y del poder de la muerte. Decimos, acógenos en tu reino. Cristo, Hijo de Dios Dios, acógenos en tu reino. Tú que resucitaste de los muertos como milicia de los que han muerto, acógenos en tu reino. Tú que has de ver y abogado a los mismos de los muertos, acógenos en tu reino. A estos hermanos nuestros que recibieron de ti la semiente de inmortalidad, acógenos en tu reino.